Una siguiente denuncia de reclamos de bonos afectados por el aumento de la tarifa del servicio eléctrico se reciben a diario en la oficina regional de la empresa Energía Honduras EH en la ciudad de La Ceiba, donde más del 90% de la población no tiene una respuesta favorable por sus reclamos. Yo sé cuánto pago, yo sé cuánto consumo y solo vimos tres personas en mi casa. Y las respuestas que dan, ¿sabe qué son? Guillén, que no, que los meses anteriores eran meses fríos y que por eso está viniendo exageradamente alto el recibo. Entonces eso no tiene nada de sentido y los arreglos de pago no los están haciendo hasta que uno tenga encima el tercer recibo. ¿Y usted está de acuerdo con la respuesta? No, en definitiva no, no estoy de acuerdo en nada. No es justo. ¿Usted cuánto normalmente ha pagado y ahorita cuánto le salió? Yo normalmente pago 1.700 porque yo meses atrás sí trabajo desde mi casa y eso yo sé, yo soy consciente que yo pago eso y no tengo ningún problema en pagarlo. Nunca se me ha pasado el recibo de 1.800, jamás. ¿Y ahora qué? Son 2.800 y pico de lempiras que con otros recibo encima ya son 5.900. En tal sentido, hasta los clientes de la EH que no tienen un contador en su casa de habitación ha experimentado un aumento de la teleífero fluido eléctrico, situación que mantiene a cientos todureños en la quiebra de sus negocios y sus casas de habitación. Lo fueron a leer el contador, no sé qué contador porque no tengo, ya he venido a reclamarlo y he llamado varias veces y no me lo llevan, dicen que no hay contadores. Y fue que me metí al sistema y ahí averigué ayer y me salieron casi 3.000 lempiras y el mes pasado, en abril, pagué 1.700. Entonces, ¿cómo me va a subir 1.200 lempiras este mes de mayo si yo no he hecho nada extraordinario para decir que gasté tanta energía? Entonces, por eso allá está mi esposo adentro y no podemos aceptar este robo porque los están robando, o sea, yo no entiendo por el día de dónde gasté tanta luz, no entiendo. Y solito porque usted no tiene contador. Sí, no tengo contador, entonces no entiendo de dónde salieron 1.000, me dijeron que me iban a estar promediando relacionado a los seis últimos meses que yo he gastado. Estoy de acuerdo y cuando he venido, varias veces que he venido a reclamar por el contador, así me han dicho, pero este mes, entonces, ¿cómo me promediaron? No obstante otras preocupaciones, los abonados de la IH son los reclamamientos de energía eléctrica que se experimentan en el departamento de Atlántida todos los días, de los cuales no se refleja ninguna disminución en el recibo que se le entrega cada mes al cliente. Se en Huelga se tomó la carretera, eso es lo que nosotros tenemos que hacer e imitar aquí en la ceiba, porque estos apagones continúan. Nosotros hemos metido proyectos, mociones, nos hemos reunido con los gerentes de la ENE y yo creo que la Cámara de Comercio, también la Cámara de Turismo, los industriales de la ceiba se han mantenido apáticos en este sentido, ya prácticamente 70 días sin estar laborando. Y los que están, se les está cortando la energía, creo que es una grosería. El día de ayer estuve por el centro de la ciudad, a las 7 de la noche, eran unos curanas, ya somos un pueblo fantasma, de hecho, pero con los curanas que teníamos ayer, era enorme. Para Telenoticia, las informó, seguí en cámaras, Humberto López.